Hola amigos, hoy voy a preparar unos deliciosos panzerotis colombianos, son muy pero muy ricos y muy fáciles de hacer, espero a todos ustedes les guste y se animen mucho a prepararlos. Les voy a decir algo, los panzerotis donde yo vivo aquí en Medellín se suelen hacer redondos, pero los panzerotis suelen ser en forma de empanada, ya ustedes le darán la forma que cada uno quieran. Los ingredientes que yo voy a utilizar son, 5 cucharadas de aceite, 700 gramos de jamón o jamón al gusto, ya ustedes mirarán si le merman jamón o le echan más. Una cucharada de levadura seca, salsa de piña, la salsa de piña es opcional, la salsa de piña se la solemos echar a medida que uno va comiendo, es muy rica y le da muy buen sabor al panzerotis, yo se las recomiendo, pruébenlo así que sabe muy rico. Acá abajito en la cajita de descripción yo les voy a dejar el enlace a como hacer la salsa de piña si ustedes de pronto no saben o de pronto si no la quieren comprar ya hecha. Como les digo en la cajita de descripción se las voy a dejar. 500 gramos de harina de trigo, que es una libra de harina de trigo, aparte de esta libra vamos a utilizar un poquito más de harina, es la que vamos a utilizar para amasar, por eso es bueno que tengan la libra y un poquito aparte para el amasado. 700 gramos de queso mozzarella, 500 gramos de piña en almíbar, también aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar como hacer una piña en almíbar, por si tienen piña natural y no tienen enlatada. 300 mililitros de agua o la cantidad de agua necesaria. Lo primero que vamos a hacer amigos es, a la levadura le vamos a agregar un poco de agua tibia, nada más es un poquito y vamos a revolver, recuerden que el agua es bueno que esté tibiecita. La vamos a dejar reposar unos 15 minutos. En un bowl vamos a colocar toda la harina de trigo y le vamos a agregar una cucharadita de sal, vamos a revolver un poco y le vamos a agregar la levadura que activamos anteriormente, vamos a mezclar un poco. Le vamos a agregar agua, como pueden ver no es toda y le vamos a agregar encima del agua el aceite, ahora si vamos a revolver y le vamos a ir agregando más agua. Como les digo amigos yo utilicé 300 mililitros de agua, si ustedes no tienen como medir el agua no importa, simplemente le van echando al cálculo, hasta que vean que ya la masa está bien mojadita. Como pueden ver ella queda pegajosa, no importa si queda pegajosa, así tiene que quedar. Ahora miren, en un mesón limpio vamos a colocar abundante harina de trigo, esta es la harina de trigo que les dije al principio que teníamos que tener aparte para amasar, ya que es bastantica. Vamos a colocar nuestra masa, le agregamos más harina de trigo por encima y la vamos a empezar a amasar, con delicades y con amor. Le vamos a ir agregando harina de trigo y vamos amasando hasta que veamos que ya no se nos pega de las manos. Cuando ya tenemos nuestra masa lista y vemos que no se nos pega de las manos, la vamos a poner nuevamente en el bowl y con la ayuda de una toalla la vamos a tapar. La vamos a dejar reposar como mínimo una hora. Miren, pasada la hora, así está la masa, como pueden ver creció. Ahora la vamos a sacar. Vamos a agregar bastante harina en el mesón y nuevamente la vamos a volver a amasar. Como pueden ver ella ha gastado bastante harina en el amasado, es bueno que utilicen bastantica, ya que de esta forma no se les va a pegar al mesón. Ahora con la ayuda de un rodillo la vamos a empezar a estirar. La vamos a estirar hasta que quede bien finita. Miren, yo ya estiré la masa, así me ha quedado. Ahora con la ayuda de una taza vamos a ir cortando los círculos. Como les digo, ustedes le pueden dar la forma que quieran. Si quieren los pueden hacer redondos como los estoy haciendo yo o hacerlo en forma de media luna o en forma de empanada que es lo mismo. Amigos, a medida que vayan cortando la masa en forma redonda, si ustedes quieren la pueden ir poniendo en un platico. Pero el plato tiene que tener harina para que no se les vaya a pegar. Otra cosa que yo les iba a decir, no pongan una encima de la otra a medida que vayan sacándolas. Porque aunque al principio parezca que no se pegan, más adelante sí se les va a pegar. A mí se me pegaron y me tocó nuevamente volver a estirar toda la masa. Por eso les digo, si ustedes las van a poner en platos que sean separadas, no pongan una encima de la otra porque se les va a pegar. No cometan ese error que cometí yo. Miren amigos, si ven, de esta forma es que yo les digo que se me pegó. Yo apilé una encima de la otra y de esta forma fue que se pegaron. Por eso les digo, no las apilen una sobre otra. Ahora vamos a ir cortando el jamón en cuatro. O si ustedes quieren, miren, también lo pueden hacer con varias tajadas de una vez como yo hice en este caso. Como pueden ver, miren, lo parto en cuatro y ya los empiezo a separar. Ahora miren, vamos a coger una tajadita de masa, echamos un poco de harina en el mesón y la vamos a poner. Con la ayuda del rodillo la vamos a amasar nuevamente un poco ya que ellas se encogen. Vamos a ir haciendo el mismo proceso con la otra tapita de masa. A una de las tapitas de masa le vamos a ir colocando el jamón. Vamos a irle colocando el jamón de forma que nos quede como redondito. Y le van a dejar a la masa el borde sin relleno. Como pueden ver en el borde yo no pongo relleno. Porque este borde es el que va pegado a la otra tapa de masa. Entonces no puede tener relleno, simplemente pónganle en el centro. Le vamos poniendo también queso. Le ponemos nuevamente jamón. Le vamos a colocar piña en cuadritos. Y nuevamente le vamos a colocar más queso. Y ya vamos a coger la otra tapa de masa y se la vamos a poner encima. Con la ayuda de los dedos vamos a irle pegando los bordes a la masa. Si ustedes quieren que la masa les quede bien pegadita en los bordes, lo que pueden hacer es mojarse en el dedo. Y el dedo mojado lo pasan por el borde de la masa. Y como la masa está mojadita, al colocarle la otra queda más pegadita. Como pueden ver, miren, es nada más irlo apretando muy bien. Una vez que ya apretamos bien los bordes y que vemos que está cerrado, ahora sí le vamos a ir haciendo los bordecitos al pastel. Para hacerle el bordecito vamos a ir con la ayuda del dedo subiendo la masa. Dejamos un espacio y subimos masa. Así sucesivamente. También si ustedes quieren lo pueden cerrar bien con la ayuda de un tenedor. Con la ayuda del tenedor le hacen los bordecitos. Como les digo, como se les sea más fácil. En aceite caliente a fuego bajo los vamos a ir poniendo a freír. Cuando echamos los pasteles ya ahora sí se sube la temperatura y se pone a fuego alto. Cuando vemos que ya el pastel está dorado por un lado, ahora sí lo vamos a voltear. Miren, ya el pastel está bien doradito por ambos lados. Lo vamos a sacar y le escurrimos bien el aceite. Lo vamos a poner sobre papel absorbente. Como pueden ver, este panzerotti está en forma de empanada o en forma de media luna. Así es como típicamente lo suelen hacer en Italia o en otras partes. Como les digo, aquí en Medellín donde yo vivo se suelen hacer redondos. Pero ya ustedes mirarán qué forma le dan. Miren, así han quedado por dentro. Como pueden ver queda bien rellenito. Es muy pero muy delicioso. Espero les haya gustado mucho la receta. No olviden acompañarlos con la salsa de piña que queda súper delicioso. Por favor no olviden darle like a la receta si les ha gustado y por favor compartirla. Se los agradecería muchísimo. Dios los bendiga amigos y hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!